Bienvenidos amigos de gamesamore.cl, bueno el día de hoy vamos a hacer este pequeño unboxing, ya veníamos adelantando, no es cierto, en nuestro Instagram personal, en el cual abrimos una misteriosa caja, en el cual contenía este hermoso producto, que ha llegado desde muy lejos, desde Estados Unidos, la verdad que costó que llegara, lo compramos el día 7 de septiembre, acaba de llegar, así que con ustedes vamos a hacer este pequeño unboxing para ustedes, para que puedan apreciar de que se trata este producto en particular, ya, así que vamos a ir por este unboxing, no es cierto, del Neo Geo Arcade Stick Pro. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros ya teníamos un pequeño video, no es cierto, ya les informamos en nuestras noticias, en nuestro canal, en el cual a finales del año 2019 se dijo que se iba a entregar un nuevo stick, en el cual, vamos a mostrar acá, en el cual contenía 20 títulos por el tema del aniversario de lo que es Neo Geo, la marca, no es cierto, son 20 títulos ya reconocidos, como los Tino Fighters, los Metal Slug, los Fatal Fury, no es cierto, en el cual vamos a poder jugar en nuestro televisor. Bueno, hay muchas más funciones que ya lo voy a ir comentando durante el video, o en un próximo video, pero el día de hoy vamos a mostrarles el, digamos, para que ustedes vean de qué se trata este pequeño stick que ha llegado desde muy lejos, así que vamos a proceder a abrir acá, ya, porque está inmaculado. Ya, ya, una presentación bien bonita, no es cierto, ahí está, Neo Geo Stick, la verdad que costó bastante traerlo hacia acá, es un producto bastante exclusivo, difícil de encontrar acá en Chile, y la tienda GameStop tampoco lo tiene, así que esto es una exclusividad que tenemos para nuestro canal. Bueno, lo primero que nos encontramos, no es cierto, son las guías, no es cierto, el funcionamiento, y bueno, acá hay muchos más accesorios, no es cierto, que se le pueden incorporar a nuestro stick, porque en el fondo va a ser una, en el fondo también es como una consola, no es cierto, así que ahí están los distintos stickers, no es cierto, hay también fundas para poder cuidar de mejor manera, y también tenemos los, estos protecciones que son para la, para nuestra palanca, no es cierto. Vamos a ir entonces con lo que no, lo que no importa, voy a apagar mejor, para que nuestra camarita amiga nos ayude de mejor manera. Bueno, acá está nuestro stick, totalmente nuevo, lo que más tenemos acá, bueno, nuestro instructivo, que nadie lo lee, pero vamos a, vamos a leerlo en algún momento, ahí está nuestro instructivo, para saber de mejor manera cómo funciona. Y bueno, acá tenemos, no es cierto, lo que es nuestro cable, ahí está nuestro pequeño adaptador, no es cierto, que es para conectar los mandos de NeoGeo, un sticker, y nuestro cable, que es lo que importa, ¿verdad? El cable se ve con el cable tipo C, y por último, vamos a mostrar acá, el sticker, a ver que, miren qué mosura chicos, aquí está nuestro Arcade Stick de NeoGeo, ¿ven? Suena bien, ya ahí tienen los conectores, no es cierto, ahí vamos a poder conectar nuestro audífono, en el caso que queramos jugar con audífono, podemos conectar también los, no es cierto, los controles, en el caso de tener los controles, mando adicionales para poder jugar dos playas, y acá tenemos las distintas funciones, opción, turbo, select, start, y acá aparece la numeración, porque este stick en particular no va a funcionar para más de una función que eso, ya lo vamos a estar comentando en un nuevo video, y acá está la entrada, no es cierto, de HDMI, que es para conectarlo directamente al televisor, la entrada USB, y la entrada, no es cierto, es para nuestros mandos adicionales para poder jugar de dos playas, así que, perdón, es el sistema de carga de nuestro mando, y, como pueden ver, simula bastante lo que es un clásico control de NeoGeo, en la actualidad, en el cual nosotros tenemos ya juegos cargados dentro de esta consola, como también lo podemos ocupar como stick, si queremos conectarlo a un CD, o directamente al televisor, así que todo eso lo vamos a estar conversando, chicos, en un siguiente video por nuestro canal, así que espero que les haya gustado este pequeño unboxing, que fue con mucho cariño, y la verdad que costó encontrar este producto, pero acá lo tenemos en exclusiva para nuestro canal, así que chicos, nos vemos en un próximo video, soy Maki, y nos vemos en un próximo unboxing o un review que tengamos acá en nuestro canal de YouTube, nos vemos chicos, chao.